qué tal amigos cómo andan bueno en este caso les voy a mostrar una pequeña maquinita muy fácil de hacer que me fabrique bueno siempre me fabrico las máquinas en base a mis necesidades y mi necesidad en ese momento era rectificar los los medios cocos de las bombillas o filtros para que cuando lo sueldo sobre una chapa bueno no tenga huecos si al principio me quería fabricar una una lijadora de banda pero bueno después una persona me dijo que porque no me fabricaba esta herramienta es mucho más fácil y para lo que yo necesitaba era mejor porque lo que sería una lijadora de disco y bueno les muestro las partes que tiene y lo fácil de hacer que es para que bueno el que lo necesite lo hagas gracias por la buena onda que tiran si sos una persona que recurre a mis vídeos nuevamente te pido que te suscribas o que me des un like siempre hay dos vídeos por semana y está hoy haciendo algunas transmisiones en vivo así que bueno creo que el canal te puede aportar mucho si estás queriendo aprender este hermoso oficio que joyería hubo en febrería así bueno lo dejo en el vídeo como verán consta principalmente de un motor de lavarropas al cual sol de esta sería la base del motor y lo sol de desde la base a este ángulo bien básico la realidad es que le iba a poner algo más acá pero como lo uso siempre para esto como no vi la necesidad no pierdo tiempo en eso que le saqué un interruptor en un futuro será adosado a este lateral y lo que tiene de bueno esto es que también se puede usar así si ustedes quisieran esta parte está estaba programada con estos tornillos para sacarle una mesa entonces si ustedes ponen esto va así y gira entonces teniendo una mesa acá pueden trabajar con visitas y demás así que bueno pero yo lo uso así consta de esto una base que nos deje fijo el motor el motor después como todo lo que tenga que ver con ejes de motor y revoluciones no puede dejar dejarse librado al azar me mandé a tornear esta pieza si es bueno siempre que tengan un tornero a mano para pedirle estos trabajitos entonces le mandé a tornear esta pieza que tiene exactamente la medida de el eje del motor con estos prisioneros la pieza queda perfectamente fija entonces la pieza queda fija después también obviamente la tuerca y después lo único que necesitan es tener una buena madera o un pedazo de melamina en mi caso que me encontré en la calle claramente le hacen una perforación que para hacer la perforación bueno compás primero marcan el contorno perforación cortan con caladora con lo que ustedes quieran yo lo corte en mi caso con una caladora eléctrica y después lo colocan acá sí bueno en mi caso se me va para abajo pero te tengo que poner un suplemento por acá para que quede bien pero igual me sirve después cuando esto lo ponen a girar le pasan una lija en realidad una anesco fina le pasan por acá entonces lo dejan perfectamente circular y lo tornear un poquito cuando ya tienen eso lo único que les queda es poner la lija caso le puse una lija que es lo que yo necesitaba que es de un grano 150 grano 150 es grueso nos aseguramos de que lo que pongamos arriba lo va a lijar en dos minutos debería sacarla y pegarle la otra pero la realidad es que la voy a dejar para que después sea más fácil sacar la otra si le vamos a pegar esta cara bueno entonces tenemos el disco en el cual vamos a colocar la lija lo primero que voy a hacer es marcarlo acá tengo que poner pegamento porque voy a usar cemento de contacto que para mí para este menester es el mejor la cola vinílica a veces se suele salir voy a dar regla de joyero para todo uso bueno ahí está bueno dejamos airear a pegar esto que nos fijamos bien en la marca cortamos esto ah esta es una lija abralox del tipo abralox son lijas que tienen tela son mucho más resistentes yo las uso para todo casi se ve que estaba afiladita bueno esto obviamente no lo tiro largo y le tengo que poner un suplemento acá abajo porque ven que no no llega a apretar la tuerca pero no importa sirve igual porque yo quiero que todo este borde quede paralel quede todo liso de la misma manera para después soldar sobre una chapa y no tener agujeros por acá luz como quien diría bueno ahí lo dije fíjense que apoyó perfecto no tiene ningún bueno amigos esto fue la lijadora de disco es una idea que la pueden aprovechar para otra cosa pero bueno quería que vean como esta simple herramienta maquinita te puede llegar a salvar de no tener que andar lijando con los dedos que se te rompen todo la lima y demás una lija de grano fuerte grueso perdón una 150 incluso le pueden poner 100 u 80 lo que pasa es que bueno va a levantar más calor la pieza que estén teniendo así que bueno fíjense como la tienen a mí me salvó así que bueno recuerden háganse las herramientas o las máquinas cuando la necesitan porque si no van a perder tiempo y dinero espero que les haya sido de utilidad Carlitos espero que te sirva la demostración y a todos ustedes también así que amigos y amigas les agradezco mucho por estar siempre ahí si hay alguno que andaba revoloteando por YouTube y se encontró con este video le gustó ya es la segunda vez o la tercera denle me gusta y suscríbanse no tienen otra porque siempre muchachos y muchachas gracias por estar ahí y dejar comentarios lindos de buena onda yo estoy acá voy a seguir estando acá este video se está publicando viernes así que sábado o domingo van a tener otro video y la semana que viene por ahí hago otro video les mando un beso que tengan buen casi fin de semana porque yo estoy en jueves